sintonizarnos por verlo y les garantizamos que vamos a pasar las preguntas a los candidatos. Voy a empezar en esta ocasión, en esta ronda, con el candidato Carlos Iriarte, a quien le voy a pedir que tome una pregunta del recipiente y me la permita para leérsela. Muchas gracias. Y es de Luis Tinajero Rangel, de 84 años. Luis Tinajero que fue dirigente vecinal de Lomas Anagua, que hacía entre 98 y 2000 tal vez, recuerdo por ahí. Él es votante del Distrito 17 local y del 18 federal. ¿Cuál es su propuesta en materia de vialidades? Estamos colapsados, hay muchas calles que están cerradas a la circulación y no deberían. ¿Qué proponen hacer para avanzar y que circule el tráfico y cómo lo va a llevar a cabo? Para llevarlo a cabo necesitas presupuesto. Y una de las ejercicios que vamos a realizar es revisar la capacidad que tiene el municipio, primero. Segundo, también continuar con la gestión que se ha realizado ante las autoridades federales y estatales para sumar recursos para obras de infraestructura. El ejercicio que se debe realizar ahora para concluir la Barranca del Negro y seguir las gestiones con Barranca de Ucatlaco son relevantes. Hablando de políticas públicas, las acciones de mediano y largo plazo que requiere nuestro municipio enclavado en una zona metropolitana no pueden supeditarse a solamente una gestión a tres años. Deben ser obras de largo alcance y en eso vamos a estar contribuyendo. También hay que decirlo, necesitamos la renovación de carpeta y superficie de rodamiento en muchas zonas que permita la circulación más ágil, que tenga menos obstáculos, que las adecuaciones viales permitan una libre circulación de los vehículos, que son elementos adicionales a la obra de infraestructura y que en todo caso mejoran el desempeño vehicular en toda la zona. Entendiendo esto, también con la renovación de asfalto en algunas de las fraccionamientos y colonias de nuestro municipio en general que requieren de este tipo de acciones. Insistiría también en la parte de la plena nación y el reconocimiento a varias zonas de nuestro municipio que también requieren incorporarse a este sistema de vialidades, incorporadas desde luego a la conectividad que hoy tenemos. Muchas gracias, candidato Javier Campos. ¿Me puede pasar una pregunta, por favor? Muchas gracias. Esta es de Clara Luz Mendoza López, de 64 años. Ella es votante del Distrito 17 local, el 18 federal. Y pregunta, ¿van a seguir haciendo edificios en toda la zona de Huizquilucan? ¿Cómo van a solucionar los problemas de agua, vialidades y desechos que se producen por el crecimiento desmedido? Como lo he venido planteando en todo lo que va de la campaña, nosotros regularemos de nueva cuenta el Plan Municipal de Desarrollo. El actual plan nosotros lo generamos en la Administración 2000-2003 y tuvo una renovación en el 2009. Al día de hoy necesitamos hacer una revisión de fondo y necesariamente tendremos que crecer en el orden y en la armonía adecuada. Ciertamente al día de hoy el problema de agua es grave, pues Huizquilucan importa casi el 99% del agua que consume. Y lo que está pasando es que ya la escasez nos está golpeando. El día de ayer el alcalde y el candidato del PRI recibieron una fuerte manifestación de los ciudadanos por una escasez de más de 10 días de agua en las zonas de Trejo y El Mirador. No ha sido capaz el gobierno municipal de dar respuesta. Nosotros estamos planteando la creación de cuencas en el municipio. El Huizquilucan tiene una gran extensión territorial todavía desocupada, más del 65% que está comprendida entre bosques y cerros. Y ahí en su subsuelo pasan los canales del Alto Lerma y del Kutzamala. Sin duda alguna la siembra de agua será vital a través de bordos o represas que con el apoyo de la CNA podremos lograr. Muchas gracias, candidato. Candidato Rufino, si me ayuda por favor a tener una pregunta. Gracias. Muchas gracias. Este es de Francisco Díaz, de 62 años, igualmente votante del Distrito 17 local, 18 federal. He escuchado varias propuestas de campaña, pero ¿de dónde van a sacar el dinero para hacer la realidad? Porque es el mismo presupuesto. Entonces que nos digan cómo le van a hacer. Bien, nosotros sostenemos que del presupuesto podemos ahorrar una cantidad muy importante. En la actualidad, más o menos, el presupuesto es cerca de los 1.500 millones al año, de los cuales casi el 40% se va a nómina. Y de esa nómina del 40% muchos de ellos son los famosos aviadores que trabajan supuestamente en el ayuntamiento. Entonces, de esa partida queremos ahorrar casi el 50%. Tenemos que reducir el salario de los altos funcionarios. Tenemos que reducir los gastos que tienen que ver con gastos de representación. Se tiene que reducir en temas de gasolina, en temas de comprar vehículos para los altos funcionarios. Tenemos que hacer un gobierno austero. Tenemos que hacer más con menos. Y para eso se requiere voluntad política del nuevo gobierno democrático que vamos a encabezar para poder ahorrar más o menos el 35% del presupuesto para poder ingresarlos a la parte que estamos proponiendo regularmente en el tema de seguridad pública, que es una de las partes que le preocupa a la sociedad. Ese es el planteamiento de un gobierno austero, donde tenemos que ahorrar el presupuesto para que yo no más ciudadanos que no son del municipio se lleven el dinero de los huisquiluquenses. Muchas gracias. Candidato Javier Campos, ¿me permite sacar una nueva pregunta para usted de los vecinos? Muchas gracias. Esta es de Pilar Campuzano, de 60 años, votante de Distrito 17 local, 18 federal, quien plantea, ¿qué va a pasar con la obra de Barranca de Guayatlaco? ¿Piensan concluir el proyecto vial que se tenía pensado hacer? Sin duda alguna. En el año 2003, la única infraestructura que pueden ustedes visualizar, palpar en el lugar, la construyó el gobierno que encabezó Acción Nacional. Nos quedamos con prácticamente el 95% de la obra. El gobierno federal y el gobierno delegacional y el del Distrito Federal no dieron pie a que esta obra se concluyera en ese tiempo, en esa gestión, por distintas razones y distintos compromisos. Hoy demandaremos al gobierno delegacional, al gobierno del Distrito Federal y a la Comisión Metropolitana que nos den la apertura. También quiero decirle a la ciudadanía que se han hecho estudios por parte de mi equipo para buscar alternativas. Existe ya una, no conectarnos directamente al Distrito Federal, sino por el mismo territorio municipal, en un predio contiguo que se le conoce como el predio de los perros. Pero más allá, tendremos que establecer una negociación adecuada con la delegación Coajimalpa. Si ellos no quieren que pasen nuestros vehículos al territorio del Distrito Federal, que tampoco regresen los suyos. Pero algo más grave, ¿sí? Por el territorio municipal de Huixquilucan, atraviesan las descargas de aguas negras de la delegación Coajimalpa en lo particular, a través del Arroyo del Silencio, el Río de la Pastora y que llegan a la presa del Capulín. Se los vamos a canjear. Si no quieren que pasen nuestros vehículos, nosotros no vamos a dejar pasar sus desechos. Muchas gracias, candidato. Candidato Carlos Iriarte, por favor. Muchas gracias. Esta pregunta es de Henry Borboa, de 56 años. Él plantea, ¿a qué se comprometen para incluir a la ciudadanía en la toma de decisiones? Ya que el hecho de que no asistan a convocatorias vecinales nos dice que no les importamos. Es importante establecer un diálogo franco y abierto. Ordenado. Institucionalizarlo. Que lo haga suyo la sociedad. La única manera en que podemos las autoridades vincularnos con la comunidad es eso. Un diálogo franco y abierto. Ordenado. Con oportunidad. Que en todo caso, nos permite escuchar sus inquietudes, generar consensos, llegar a acuerdos. Y estos acuerdos, trasladarlos a acciones muy concretas. Hay necesidades muy particulares por fraccionamiento. Necesidades muy particulares por colonia, por calle, por paraje, por andador. En cualquier comunidad de nuestro municipio se requieren acciones. La única manera en que podemos hacerlo es abrirnos a la comunidad. No hay de otra. Esta oportunidad en la que podemos comunicarnos creo que puede ser la manera en que la podemos resolver todas nuestras necesidades. Y también hay que decirlo, también atenuar aquello que sin comunicación difícilmente se puede lograr cuando no se construyen consensos. Yo estaría en la mejor condición de que el gobierno fuera un gobierno de amplio espectro, que permitiera tener una gran apertura y una comunicación permanente, como lo he venido haciendo en mis diferentes responsabilidades con las asociaciones de colonos y vecinos del municipio. Muchas gracias. Candidato Rufino Ramírez, la última pregunta de los vecinos, por favor. Gracias. Esta es de Cecilia Lemus, 37 años. Ella pregunta, ¿se van a comprometer a regresar el Tecali al fraccionamiento Lomas-Anahuac? Mi gobierno se comprometió desde el día que tuvimos una reunión el domingo pasado con los vecinos. Sabemos que su principal demanda es regresar el módulo de policía ahí y lo vamos a hacer porque creo que es una necesidad obligada que el gobierno debe dar a los ciudadanos de Vizquilucán. Y con mucho gusto sería uno de los compromisos que asumamos. Muchas gracias, candidato. A continuación, de acuerdo al orden en el que se sortearon las participaciones y a la distribución del cruce de preguntas que hicimos previamente, les voy a pedir que se hagan una pregunta a los candidatos de la siguiente manera. El candidato A, en este caso Javier Campos, le planteé hasta en un minuto máximo una pregunta al candidato C, que es el candidato Rufino Ramírez. Has hablado hace un momento de que vas a lograr un ahorro del 35% en el presupuesto y no has explicado cómo hacerlo. Me gustaría escuchar tu propuesta. Tiene el candidato hasta un minuto y medio, por favor. Bien, decía al inicio que necesitamos nosotros ser un gobierno austero. No es posible que de cada peso, 40 centavos más o menos, se van a nómina. Es muchísimo dinero lo que se fuga de esa vía. Eso es por un lado. Por el otro lado, los famosos aviadores que cobran pero que no trabajan en el ayuntamiento, se tienen que eliminar. Se tiene que eliminar la compra de vehículos por altos funcionarios. Gastos de representación. Son algunas de las acciones que vamos a tomar para ahorrar ese porcentaje que hemos señalado con mucha claridad. Necesitamos un gobierno austero, transparente, democrático, que permita que ese recurso se destine al tema de seguridad pública y al tema de educación en el municipio de Huesquilucan. Esa es la propuesta en concreta, que vamos a reducir el tema de la partida 1000, que actualmente está muy elevado en el municipio de Huesquilucan. Y que los gobiernos piristas y panistas no han podido, hasta estas alturas, reducir. Al contrario, va creciendo. Entonces, por eso estamos poniendo esa parte. Gracias, candidato. Candidato Javier Campos tiene hasta un minuto de réplica o agregado para la pregunta o respuesta que dio el candidato Rufino Ramírez. En el mismo tema, yo quisiera agregar que el Gobierno de Acción Nacional ha identificado plenamente, publicado en la Gaceta del Gobierno, el presupuesto 2012 que aprobó el Gobierno Municipal. Está señalando que tiene una partida de ingresos de 1.600 millones de pesos, los cuales, por impuestos directos que es el predial, solo podrá recaudar el 27% de este total. Y en su presupuesto de ingresos, para el mismo ejercicio 2012, dice que para servicios personales, o sea, la nómina, se lleva el 40%. Es imposible que gastes más, o es indebido que gastes más de lo que logras ingresar. Por lo tanto, en inversión pública solo destina el 12%. Podemos ver que el presupuesto en una tabla de comparativa del 2008 al 2012, los gobiernos del PRI lo han sostenido en gasto corriente en más de 1.100 millones de pesos. Nosotros proponemos un ahorro de aproximadamente 200 millones de pesos que los destinaremos al incremento en inversión pública, a obras para beneficio de la colectividad. Gracias, candidato.